Somos exportadores de pimientos morrones, pimientos cubanela, tomates de ensalada, tomates bugalú y tomates de especialidades. Estamos en el mercado de exportación desde el 2017. De parte del 6RD hemos recibido apoyo mediante ferias, mediante visitas de empresas extranjeras y ellos nos coordinan reuniones y también hemos recibido el apoyo en cuanto a la capacitación para exportar. Hemos venido mejorando nuestras exportaciones constantemente en los últimos años en cuanto al volumen y también a la calidad.